Música Al ser electa como presidenta municipal de Metepec, Gaby Gamboa se comprometió a encabezar un gobierno cercano. Porque nosotros nos debemos al pueblo, aquí no se trata de un virreinato, aquí se trata que nosotros como servidores públicos que nos eligieron ellos, nos debemos a ellos y tenemos que regresar constantemente. La banderada de la coalición Juntos Haremos Historia dará inicio con recorridos por las comunidades, la primera de ellas San Lucas Tonco, que como confirmar en conferencia de prensa, tiene gran necesidad de servicios básicos. Ha sido una comunidad en donde hoy día todavía las familias no cuentan con agua potable, parece sorprendente en Metepec, pero es así, no cuentan con agua potable, el drenaje es a cielo abierto, en épocas de lluvias en donde nos encontramos ahorita, se inunda e inclusive se mezclan las aguas con las aguas negras, es lamentable. Como esta, muchas más, por lo que el levantamiento de datos le ofrecerá la posibilidad de trabajar por un mejor Metepec. No vamos a descuidar ni un solo rincón de Metepec, vamos a trabajar por todos los ciudadanos de Metepec. Realizando así las gestiones necesarias ante las estructuras correspondientes, que cabe destacar, portan el mismo color. Y tenemos presidente de la República, Andrés Manuel, tenemos la mayoría en todas las cámaras, tanto a nivel federal como estatal, y estoy muy cierta que vamos a hacer la gestión para poder bajar muchos más recursos a Metepec y lograr todas nuestras metas. Aunado a ello, resaltó el desarrollo de cabildos abiertos, audiencias públicas y recorridos por las comunidades del municipio. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.